¡Sálvame! Desde que el programa Corazones de Telecinco descubrió que algunos famosos han encontrado una nueva forma de obtener ingresos, compartiendo contenido sexy o privado no ha parado de ir soltando un goteo de nombres muy conocidos entre el gran público. Vamos, que ha realizado una exhaustiva investigación y ha revelado algunos nombres de rostros conocidos que se pueden encontrar en la APP. Maricielo Pajares, Jacobo Hostos, Daniel Aldume, Lola Ortiz, Patricia Stacy fueron algunos de los primeros en salir a la luz. Pero Telecinco no iba a desaprovechar ese filón y este martes siguió sumando nombres nuevos a la lista. El estronista Alberto Santana, Andrea de la Isla de las Tentaciones o algunas exnovias de Kiko Rivera como Chabeli Navarro, Lorena de Sousa o Silvia de Sicilia. Maricielo Pajares a todo esto desveló los motivos que le iban a ingresar en la APP, que se llama OnlyFans, por cierto, que sirve tanto para publicar contenido erótico como fotos y vídeos y también para publicar otro tipo de contenido. La hija de Andrés Pajares dio la cara contando los motivos que le llevaron a compartir contenido erótico para ganar dinero. Según su versión, con la crisis del coronavirus se quedó sin ingresos y no veía otra acción. A ver, OnlyFans sí se usa por mucha gente para publicar contenido erótico, pero también sirve para publicar contenido como, por ejemplo, yo qué sé, si eres modelo, fotos, vestido, si eres cocinero, mostrar recetas, qué más, cualquier tema. Si quieres hablar sobre política, sobre el deporte, yo qué sé, cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal!